hola señores yo soy amanda de amanda sin fotos y hoy hay otro vídeo nuevo y bueno señores en el vídeo de hoy les traigo otro story time este es sumamente interesante es un story time donde no sabía que iba a ser con el cliente y bueno quiero compartirles mi experiencia para si a ustedes les sucede en un futuro sepan cómo manejarlo o por lo menos para que sepan cómo yo lo maneje y en base a eso no cometer los mismos errores que yo cometí y bueno esta historia es de hace un año y medio esta mamá me contacta a esto vamos a ponerle patricia patricia y yo nos conocemos desde que estudiamos hacía ya tiempo que no conectamos sabía esporádicamente de ella a través de las redes sociales y bueno me contacté y me dice amanda he visto tu trabajo y quiero hacerle las fotos a mi niño de un año él cumple un año y bueno quiero hacerle las fotos en ese momento recientemente estábamos lanzando nuestro paquete personalizado que ya ustedes conocen que han visto en vídeos anteriores y ella me dice quiero hacerlo de este tema me da el tema cortamos los colores el color de fondo comienzo a diseñarle el fondo como lo quería hablo con ella de hecho le diseño el pulver del niño me lo aprueba trabajamos en el pulver todo perfecto no había problema ella es realmente una persona cero súper complicada de hecho me contestaba los mensajes súper rápido no me ponía muchos pero haya casi todo lo que les recomendaba le gustaba y bueno en base a eso trabajamos llega el día de la sesión hacemos la sesión de hecho su niño dio sus primeros pasos en el estudio y todo fluyó todo pasó bien encantada con la experiencia me dice manda qué bueno volverte a ver volver a reconectar yo patricia de verdad que qué bueno que bueno de verdad que volver a verte qué bonito tu niño qué felicidad que haya caminado aquí y se acabó la sesión patricia vuelve a su casa yo continúo con el trabajo a los tres días me voy a sentar en la computadora no a copiar estas imágenes que tenía en la tarjeta de la cámara y lo pongo en la computadora y me está dando error de forma no me quise poner nerviosa y ok amanda cálmate recuerdo que saco la memoria de la computadora la reinicio a la computadora y la web va a poner el error de formato por favor formatear la memoria la memoria si toda la sesión la tengo ahí y vuelvo y la saco tratando de no entrar en pánico vuelvo la saco la pongo nada error de formato por favor formatear la memoria para poder utilizar pero bueno en ocasiones anteriores me sucedió una vez que había perdido unas fotos y encontré un programa en internet con el que pude recuperar las violes digo sabes que vamos a formatear la memoria lo proceso en ese programa que todavía tenía y recupero las imágenes no hay problema vamos a no entrar en pánico no pasa nada eso hice formatear la memoria pues no tenía de otra en la cámara no se quería ver me decía lo mismo en la computadora también por maté la memoria yo confiaba la pongo entonces en ese programa una vez formateada completamente lo pongo en el programa el programa empieza a hacer su trabajo tomando 34 horas y nada me aparecían fotos de sesiones mucho anteriores a esa esa no me salía cuál es el misterio no sé igual trato de no entrar en pánico descargo compro dos programas alternos que hacían la misma función los compro hago el mismo proceso pongo la memoria para que me lo escane me siguen saliendo imágenes de sesiones anteriores pero no de esta sesión y bueno después de haber tratado por una semana de recuperar estas imágenes me dije amanda sabes que y aún me erizo perdiste la sesión perdiste las imágenes y toca contactar a patricia y dejarle saber lo que está pasando bueno no les voy a mentir obviamente lloré es mi trabajo tenía que darle la cara al cliente no sabía cómo patricia podría reaccionar a esto que me estaba sucediendo pues ella podía pensar que el error había sido completamente mío y no de la máquina de la computadora de la memoria de cómo el formato que tenía en ese momento no funcionó ella podía pensar lo que ella quería patricia no sabe de fotografía entonces ella realmente podía poner en su cabeza lo que ella quisiera si lloré lloré bastante pero me calme preparé un mensaje de texto kilométrico tratando de explicarle a patricia lo que me había sucedido y bueno primeramente le pedí disculpas fui completamente sincera le dije sabes que esto nunca me había pasado no sé ni cómo reaccionar ni cómo decirte a ti lo que pasó te lo estoy diciendo pero no sé cómo decírtelo no sé cómo puedes reaccionar tú pero hemos perdido las fotos hemos perdido la sesión completa la memoria me ha dado un error de formato y las fotos no están disponibles esa sesión para nada sirvió no nos funciona de verdad que disculpas totalmente sincera con el cliente ellos son los que al final va a recibir el producto y bueno que producto iba a entregar si no tenía ninguno y para mi consuelo para mi felicidad patricia me dice sabes que no hay problema manda son cosas que suelen suceder patricia tú sabes quién eres agradecerte no que hayas tenido de verdad el corazón tan grande y hayas entendido no sabes el pánico por el que pasé y bueno de nuevo a ustedes que están viendo se los comparto para que ustedes tampoco les suceda patricia me dice sabes que no hay problema yo le digo mira yo tengo tremenda pena sé que es súper importante las fotos del año de tu niño por favor déjame recompensarte los déjame regalarte otra sesión no te preocupes personalizada yo tengo un pulóver tú no tienes que darme nada de dinero es mi única manera de compensarte lo que había pasado de hecho le dije te voy a incluir un segundo fondo no haya la manera disculpame con patricia de electores clienta mía por primera vez y puedes pensar lo que quieras te agradezco lo que me estás diciendo pero por favor déjame compensarte lo patricia me dice amanda de verdad que no te preocupes no es necesario si te voy a tomar la sesión porque son las fotos del año a mi niño y lo quiero para recuerdo yo no lo quiero para más nada no te preocupes por el segundo fondo dios por favor déjame hacerle segundo fondo de verdad te lo estoy suplicando te lo estoy implorando para yo sentirme bien conmigo misma y saber que me pude a ustedes compensar la pérdida de esas imágenes pues son imágenes que aunque yo haga una segunda sesión nunca las voy a tener esa segunda sesión nunca va a salir igual y bueno nada patricia viene trae al niño el niño que ya estaba caminando le hicimos los dos fondos en persona le dio patricia de verdad que tengo una pena pero infinita contigo aunque la sesión la estemos recreando yo la pena que tengo es innombrable aún a un año y medio todavía tengo pena con patricia si patricia si esta fue la razón por la que no quisiste regresar te entiendo al cien por cien o sea pues puedes haber pensado lo que tú quieras no no te culpo es completamente válido para ti gracias de todas maneras por acceder a regresar a recrear esas fotos a tomar las fotos de tu niño y a permitirme a pesar de todo ser parte del año de él y bueno señores con esto lo que quiero es que entiendan número uno si tienen un negocio si son fotógrafos si están empezando en este mundo de la fotografía y un incidente como éste les sucede sin pena comuníquense con su cliente sean lo más sinceros posibles no traten de esconder o de rehacer algo que es imposible ya rehacer algo que ya no existe somos humanos en primera en segunda estamos trabajando con máquinas que las máquinas a veces fallan es completamente entendible la sinceridad ante todo no duden en rehacerle la sesión a su cliente si esa es la opción a tener para que ellos se vayan contentos siempre lo más importante es que el cliente se vaya contento con su sesión y bueno señores hasta acá el videito de hoy espero que hayan podido aprender algo que hayan podido tomar un poquito de este story time que me causó tanta ansiedad tantas noches sin dormir tanto caos mental espero que de verdad los pueda ayudar en algo si les gusta este vídeo no se olviden de darle like de suscribirse que es gratis de dejar sus comentarios en la cajita de comentarios justo debajo de este vídeo de seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan el detrás de escena diario de las sesiones que estamos creando gracias por vernos los queremos